En el fondo está la selección mexicana a ganarlo Que se leen con maniánse al fío En el fondo está la selección mexicana La selección mexicana Manián Manián ¡Vamos! 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 Con los borrachos no paran de gritar. ¡Vamos! 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 La bola de escandalosos borrachos. ¡Vamos! ¡Ey! ¡Me voy a brincar pero no digas nada, mi padre! ¡No me lo hagas a secar! ¡No me lo hagas a secar! ¡No me lo hagas a secar!